y generar propuestas al gobierno nacional, al gobierno regional, no solamente en el tema de los recintos universitarios, sino en otros temas que aquejan a nuestro pueblo. Entonces no es nada más que la universidad, el viejo esquema, la vieja visión que la universidad es nada más un claustro, no, es la universidad el conocimiento para poder a la disposición del pueblo. Asimismo, quizá la universidad en sus principios filosóficos, conceptuales, en este momento es muy puesta arriba construirla con los elementos filosóficos y conceptuales que tiene porque efectivamente la universidad también se está defendiendo, un deterioro físico de su infraestructura, un problema de transporte, un problema de alrededor quizás, y una paz. Aunque no queramos verlo así, llegamos a momentos tensos en nuestras relaciones en esta universidad, como lo que ocurrió el lunes pasado, donde no quiero hacer referencias, donde para nada ayuda a la paz. Y por eso creo que en esta mesa, primero que nada, tiene que salir como mínimo los acuerdos que pasan por el respeto, la solidaridad, el entendimiento para lograr esta reconciliación. Este es un momento político donde nosotros, como revolucionarios, debemos apostar a la producción y nada más el té como un gran chebola, en vez de hacer un asunto, se lo digo, y lo digo aquí porque es muy bien claro y sincero.